con el flamante técnico del deportivo, el primer equipo, Manuel Madoni. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, a ver, imagino que si bien se está armando algo lindo, a vos como cabeza de grupo se genera una expectativa enorme, ¿no? Cuando se inicia un nuevo ciclo. Sí, sí, más que nada. Se está armando algo lindo en base a lo que uno venía trabajando ya hace seis meses atrás, en el sentido de tener poca cantidad y sí tener calidad en base a los jugadores que uno tiene, ¿no? Entonces es más cómodo trabajar, más fácil trabajar, y obviamente ilusionarse desde un proyecto, ¿no? Desde un proyecto deportivo serio, desde un proyecto deportivo que abarque un plantel corto con objetivos simples, con objetivos de competitividad, y bueno, nada, es un poco... La ilusión deportiva está por un lado y la ilusión emocional va por otro, porque uno sabe lo que... Los que van todos los días al club saben lo que yo siento por el club y lo que a mí, para lo que es el club para mí, ¿no? Porque es a nivel emocional, así que... Trato de separar ambas cosas, pero ambas tratarlas con profesionalidad. Manuel, hasta el momento están llegando al Deportivo Español futbolistas que conocen y mucho la categoría. ¿Eso puede ser un paso adelante para que Español sea un equipo más protagonista de lo que fue la temporada anterior? Mirá, a nivel protagonismo, tener jugadores que ya conocen la categoría es un plus, es un plus por una cuestión de organización táctica, que ya conocen a los rivales, conocen a los chicos que enfrentan. Pero, bueno, la impronta de ser protagonista la vamos a ir trabajando en base a lo que vayamos armando ahora de la pretemporada para adelante. Por eso la idea mía fue dejar una base que yo consideraba que era útil para el club, en todo sentido, y con esa base no parar de trabajar, que es lo que hicimos hasta ahora. Mientras muchos clubes estaban sin trabajar, nosotros seguíamos trabajando a un ritmo bastante apropiado para imponer la idea rápida de lo que fueron en los últimos dos partidos. De eso te iba a preguntar, Manuel. ¿Cuándo te diste cuenta o cuándo te cambió el chip de decir, bueno, yo quiero ser el técnico? Llegaste como secretario técnico a mitad de año, pero ¿cuándo te cambió el chip de tomar el mando del primer equipo? Mirá, yo cuando llegué al club hace seis meses atrás, la idea mía era de armar un proyecto serio. Obviamente entré en la sexta, sexta, séptima fecha, cuando estaba Juan, que había hecho un trabajo bárbaro con Ricardo, y yo en ningún momento no tenía las ganas de ser entrenador. A ver, el que es entrenador profesional siempre tiene gana porque ve el partido de otra óptica, pero la idea mía era acomodar un poco lo que se estaba gestando, lo que yo quería gestar, no, no, 42 profesionales, cosas, que organicen, pero para darle un salto de calidad no solo al entrenador, sino al equipo y al club, ¿viste? Entonces tener organizado dónde va cada cosa. O sea, si yo tengo tanta cantidad de dinero, ¿dónde te invierto para que sea ese dinero? Que cuesta tanto, y más en el país como está, y más en la categoría C, que es muy dañada, que tenga un valor, ¿no? Si yo le pago tanto a alguien es porque me lo está retribuyendo con... con sacrificios, con resultados, con profesionalismo, ¿se entiende? Entonces, no es que me cambió el chip, uno nunca deja de serlo, pero sí no me gustó los últimos dos meses, tres meses del club, entonces decidí que el proyecto podría tomar otro camino si el presidente me hacía caso, a nivel no me hacía caso, sino que en un consenso con la gente del club podríamos retener a algunos chicos y ir por otro lado del proyecto, lo que había sido toda la etapa de Juan y del último entrenador de Moramarco. Manuel, con los futbolistas que van llegando al Deportivo Español, ¿la idea táctica va a ser la misma que tuviste en los últimos dos partidos que dirigiste, es el rojo? Mirá, la idea táctica, o sea, nosotros fuimos a cancha de Midland con una idea de protagonismo, ¿no? Si bien era un equipo que ascendió, que tenía buenos jugadores, por momentos en el... creo que fue el partido más entretenido que yo vi de la categoría. Va a ser, sí, va a ser similar, y con Puerto Nuevo lo mismo, si es que estoy con Puerto Nuevo, un partido que enseguida abrimos el juego, el marcador, y pudimos jugar como queríamos nosotros, pero la idea de la táctica, o la idea de que yo tengo como equipo, se va a ir dando a medida que vayamos a la pretemporada, no trabajando así, porque no son los mismos jugadores. Imagínate que llegaron chicos que han estado el año pasado, entonces inculcar una idea de táctica con jugadores que yo conozco de verlos y no detenerlos y tratarlos sería bastante ilógico. Entonces voy a esperar tenerlos, tratarlos, conocerlos, y cada uno se ponga lo suyo, yo de mi parte y ellos de su parte, a ver en qué lugar cada uno es útil, ¿no? Y para la táctica que uno quiere. ¿Estás conforme con todos los jugadores que llegaron? ¿Fueron todos expresos pedidos tuyos o fueron consensuados con el departamento de fútbol? No, 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 no son pedidos míos. Yo, el entrenador, es una parte importante de lo que es el armado, porque es el que los entrena. Después el departamento de fútbol eligió algunos chicos, que también, sí, obviamente, uno está de acuerdo, porque han jugado en el club y han rendido, y después muchos consensuados en otros chicos, pero no, no, yo no tengo problema, yo soy abierto a eso, no tengo. Y aparte lo que a mí me interesa más es que el jugador que venga, venga a jugar, porque son refuerzos, el refuerzo significa que va a reforzar, entonces, para tener un jugador en igualdad de condiciones me quedo con un chico del club. Manuel, para ver un Deportivo Español mejor a lo que fue el 2023, pensando en el 2024, ¿es clave que el campo de juego esté en buenas condiciones, de verdad? Y claro, sí, es todo. Sí, es todo, es todo. No es casualidad que los equipos que lograron el ascenso tengan una cancha buena, que estén al día, que sean organizados, o sea, a ver Ariel, esto es un poco también, para la manera que yo quiero de jugar, es fundamental que el campo esté bueno, entonces, pero bueno, es dinero, es tiempo, o sea, por eso te digo, dónde invertir cada peso, al no haber, al no haber la posibilidad de tener liquidez, como pueden tener otras instituciones, es organizar la parte económica para que lo más importante, que es el terreno de juego, esté bien, y utilizar los recursos en esa parte, en materiales, en el estado del campo, y obviamente en el plantel corto, pero bueno, yo no, es lo que hago hincapié siempre, o sea, desde que estoy en el club hago hincapié, pero bueno, por necesidades económicas, yo a veces desconozco, porque no estoy en la tesorería del club, se necesita alquilar la cancha, bueno, es cosa que no debería pasar más, ¿se entiende? Por lo que se vislumbró en los últimos partidos, y conociéndote la idea de quizás jugar con tres en el fondo, necesitas rapidez, ¿no? En los elementos, en las herramientas de los futbolistas, y además, orden, ¿eso te lo puede dar Sebastián De Luca, a una de las últimas incorporaciones, uno de los centrales de voz de mando? Mirá, nosotros con Sebastián buscamos, sí, buscamos eso, buscamos eso, y bueno, no es una línea de tres, que también es una, a ver, nosotros con Midland, que jugamos con Álvarez y con Marco Vale por banda, se buscó eso, ¿no? Se buscó los stoppers agresivos arriba de los delanteros, que Midland justo jugaba con 2-9 de área, y un libero sobrando, que era Sebastián Giossini, Santiago, perdón, y bueno, buscamos más o menos lo mismo, ¿no? Buscamos, pero bueno, a ver, puede mutar, porque puede mutar, porque por ahí en la pretemporada, vos te encontrás con otra cosa, y ahí tenés un mediocampo con, por ejemplo, hoy Martín Palizzi, que es un chico que se inició en español, que ese sí fue un pedido expreso mío, fue una cuestión también de sentido de pertenencia del club, Martín llegó al club cuando tenía 11 años, yo estaba entrenador de infantiles, entonces Martín te puede jugar en una posición de tapón, cuando él se puede meter también a jugar del Ibero, va a ser muy versátil todo eso, pero para eso sí necesitas jugadores como De Luca, como Santiago López, como Hernández, como Giossini, que entienden e interpretan cada momento del partido, nosotros por ahí de local, la propuesta va a ser mucho más ambiciosa que de visitante, dependiendo del rival, nosotros también le fuimos a jugar de una manera totalmente ofensiva, pues sabíamos que no teníamos otro margen de error, no teníamos margen de error, ¿entienden? Entonces, y funcionó, y, pero bueno, sí, De Luca nos puede dar, pero bueno, hay que esperar la otra temporada, hay que ver cómo sea que le mata, no, no, o sea, yo, encontré en Hernández un jugador que, que al principio de la temporada no le veía, no le veía ninguna ubicación en el terreno de juego, en la cual a mí me, me conformaba, y después bueno, terminó jugando de una manera muy interesante, y si él se adaptó a jugar de stopper también. Sé que, que bueno, falta el 9, ¿no? Que están trabajando en un 9 importante, pero me imagino que conociendo a Víctor Gómez, vos, la idea es recuperarlo, ¿no? Para que sea también una pieza importante en el ataque. Mirá, con respecto a Víctor, yo tengo una, una, una teoría, y, pero una teoría que la puedo fundamentar, ¿no? Que es, Víctor jugó, el entrenador anterior jugaba directo, ¿no? Y Víctor con 37 años, la pelota dividida, concentrarle la teoría que te maltratan, que juegan fuerte, no está acostumbrado. Entonces, nosotros cuando jugábamos, Víctor conmigo jugó tres partidos, hizo un gol, y me metió tres asistencias. Y, pero porque nosotros decidíamos una manera de jugar, de llegar con mucha gente al área, con Puerto Nuevo se llegó, con siete, siete jugadores dentro del área, se generó con Midland, más de doce situaciones de gol, con Puerto Nuevo lo mismo, en las cuales Víctor, hoy no jugaba puntual en Midland, que Álvarez se tira al centro bien, Víctor se mete con pelotas y todo. Entonces, hay que también interpretar el nivel de cada jugador en base a cada táctica. Y yo a Víctor le voy a pedir, andá, pidiate con los centrales, y yo a los 30 minutos lo tengo que cambiar, porque es un campo. Entonces, yo tengo que generar algo en base a Víctor, que es lo que hacía Enrique, hacer el trabajo sucio, para que Víctor vaya a los costados, donde él se siente cómodo, como en cancha de línea, cuando hace la asistencia a la zaneo, para generar ese pase que Víctor por ahora, por jerarquía, lo tiene. Pero bueno, sí, claro, lo quiero recuperar, quiero que haga 10 goles, pero bueno, estamos haciendo futurología. Yo sí te puedo fundamentar por qué no los hizo. ¿Entiendes? Manuel, hay un tema espinoso que está sumergido en el ascenso de la República Argentina, que es el tema de las apuestas deportivas, y que en un momento sobrevoló por el Deportivo Español. ¿Cuál es tu sensación al respecto? No, mirá, es un tema que está instalado, no es espinoso, hay que hablar con la verdad, Ariel. O sea, no está instalado, está instalado en todos los clubes, y obviamente, ante la necesidad de estos chicos que cobran poco dinero, viene un vivo, y muchas veces mete gente dentro de los planteles que le comen la cabeza a los chicos que ganan poco dinero para meterlos en un lugar donde, por necesidad, por ignorancia, por falta de profesionalismo, caen. Entonces, obviamente, hay gente que está trabajando fuera del fútbol, pero que es ligada al fútbol que lo hace. Entonces, a ver, contra algo que vos desconocés, porque vos no lo manejás, obviamente vos no lo manejás, lo primero que tenés que hacer es atacar el problema, atacar el problema siempre y cuando vos creas que no sos parte de él. Entonces, yo me manejo de una manera en la vida en la cual siempre el fútbol lo tomé como el deporte más noble y más hermoso del mundo y me crié en un ambiente en el cual el futbolista era todo y la nobleza del futbolista también. Entonces, cuando yo vi cosas que no me gustaron, yo me alejé, yo estuve dos meses, ustedes lo saben, sin ir al club. Pero cosas que no me gustaron pero que ni siquiera se pudieron probar, pero ya sobrevolaba ese rumor externo que hacía que el clima del día a día sea muy pesado. Y ese clima después se veía en la cancha, el equipo de 35 puntos sacó 11. Entonces, la verdad que no, yo no puedo juzgar a nadie porque no juzgaría a nadie porque no se puede tener pruebas. ¿Qué decir? Este chico se hizo un gol en contra, este chico la tocó con la mano, este chico... Ahora, después cuando hubo una reunión interna en la cual muere conmigo, ahí saltaron algunas cosas que fueron ajenas al club, ajenas a la directiva, pero sí, obviamente, salaron en el plantel. Entonces, se cortó de raíz, se cortó de raíz todo y por suerte las últimas dos jornadas los chicos pudieron acomodar el cuerpo. No alcanzó y no, no alcanzó, pero yo hubiese decidido que esto se cortó de raíz mucho antes. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Pasó algo? No, no sé si pasó. Para mí no, porque creo en este deporte. Ahora, que está instalado, sí está instalado. Claro que está instalado y ustedes lo saben y yo lo sé y lo sabe cualquier presidente de la categoría, lo saben cuando ven un partido de fútbol de primera vez, de nacional vez, se sabe todo. Pasa que nadie habla por una cuestión de miedo, de... Pero bueno, a ver, uno se maneja en la vida de una manera sola. Yo interpreto que en la vida hay que manejarse con el sentimiento que yo tengo hacia el club, hacia mis pares, hacia mi familia, hacia mi gente, es el mismo que tengo en el día a día con el club. Entonces, yo en esa cosa, en esa no entro, no transo, no me interesa. De hecho, yo invierto en el club tiempo, dinero, ganas, sentimiento, de tristeza, de alegría, de querer mejorar al club, porque yo lo quiero al club. Mi nición a este club le debo mucho al club y ustedes saben que no hay, de mi parte al menos no hay. Y si la hay, y si la hay, o la hubiese, o la hubiese, soy el primero que se va a parar ante eso y soy el primero que se lo va a contar a todos, porque yo conmigo no tengo el cero problema, yo siempre les conté todo. Mira, juega este, no juega, va a este, va a este. Una manera de manejarse muy, muy... Cuando te manejas con la verdad no das derecho a otras cosas, ¿no? Manuel, por último, quiero preguntarte por la categoría 2003. ¿Se habló algo con respecto si a algunos se le va a hacer contrato, se habló algo con... Tengo entendido que Catalano estaba detrás del tema. Mirá, Mirá, Marco, a ver, uno no quiere ser un ogro, ni quiere ser una persona en la cual determina el futuro de algunos chicos del club, porque te haría muy... O sea, no, vino Madoni, sacó a todos los chicos del club, no, acá, tenemos que entender que para que haya un proyecto de jóvenes jugadores deportivos, para que haya un proyecto de base, serio, tiene que haber un proyecto de base en el fútbol de primera, encaminado con el fútbol de reserva y con su entrenador, con un mismo objetivo y una misma idea. Entonces, si yo voy a hacer el papel del malo de sacar a todos los 2003, cuando yo desconozco a la mayoría de los chicos, sería una falta de respeto de mi parte, porque yo asumí hace poco, más allá de que como director deportivo vi todos los partidos del equipo, inclusive cuando decidí no ir por dos meses por una cuestión ideológica y de pensamiento en contra de lo que estaba pasando. También iba a la cancha a ver los partidos, ustedes me veían, fui a todas las canchas, fui a Luján, fui a todos lados y por una cuestión de que mi trabajo como director deportivo era analizar puntualmente qué es lo que nos estaba pasando. Yo con los 2003 no puedo hacer un análisis, sería una falta de respeto en mi parte decirle a un chico 2003, che, mira, vos no seguís por esto, por esto y por esto, para decirme, pero si vos no me viste. Claro, tenés razón, le digo. Entonces, lo más normal sería, en un consenso con Pedro y con el entrenador de reserva que suele dar una mano en primera, che, mirá, en base a lo que yo quiero como plantel, en base a la categoría futbolita que tenemos y al nivel que estamos buscando. Estos chicos, ¿están para hacer contrato? Sí, no, sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Porque un contrato es dinero, ¿estamos de acuerdo, ¿no? Sí, Entonces, bueno, a ver, yo justifico que este chico hace un primer contrato, ¿cuánto me sale? Ok, esa plata, ¿está invertida en este chico? Está bien invertida, nos va a dar algo. O lo van a dejar tirado por ahí, como suele pasar a veces, ¿no? A ver, a ver, por eso te digo, Marco, el proyecto integral del fútbol va mucho más allá de lo que decida el entrenador del primer equipo. Viene de base, ¿sí? Viene de base. A mí me encantaría que la reserva, a partir del año que viene, haga la pretemporada en la cancha continua de la primera, no solo porque yo voy a usar Spartan, sino para saber en qué calidad de jugadores cuento. Adhiero. ¿Se entiende? Sí, sí, adhiero. Entonces, yo no puedo sacar 2003 si no los vi. Y ponele que los haya visto un partido, ponele que me sienta a ver tres partidos de reserva, ponele. ¿Con qué objetividad yo puedo darle al pibe el visto bueno para hacer un primer contrato o la negativa de que se tienda que ir? Sí, sí. Con ninguna. Entonces hay que ser serios. Para ser serios hay que tener un proyecto mancomunado. ¿Yo qué más quiero que jueguen 11 pibes españoles? Nadie. Yo fui el que puse a Trejo en primera. Yo fui al Pulsa Cap de Vila. Yo no hice de hacer contrato a Trejo, a David. Entonces, ¿qué más quiero yo que jueguen los chicos del club? ¿Por qué no quisiera? Si yo quiero que España sea un club en el cual siempre salieron jugadores. Entonces, no puedo andar hoy tomando decisiones en base a algo que no conozco. Sería una falta de respeto a mi profesión, sería una falta de respeto al chico y sería poner en gasto al club con algo que yo desconozco qué es lo que puede pasar. Hoy, España, el ciudadano compra un agua mineral y tiene que tener factura. ¿Por qué se gastó? Entonces, si todos vamos de la mano con el proyecto, tenemos que lograr algo un poquito más serio de lo que veníamos armando. La dirigencia hace su esfuerzo, yo los entiendo, tienen un montón de problemas económicos, tienen un montón de problemas que se hacen en el día a día, y todos tenemos que tirar para el mismo lado. Pero ese problema día a día se resuelve con orden, se resuelve con un orden económico, con un orden de una secretaría técnica de un director deportivo, de alguien que te diga mirá, esto va por acá, esto va por acá, no va por acá, por acá es una roya, viene pasando, bueno, va por acá. Entonces, mi idea, cuando me preguntaron por los 2003, dije no, yo no voy a opinar, yo no voy a opinar, o sea, no tengo por qué opinar porque no me corresponde, pero me encantaría, me encantaría que haya un orden similar al que tienen los clubes profesionales en el cual te hacen la posibilidad de debutar a algún chico, de hecho, yo conseguí un gimnasio a 10 cuadras del club, gratis, de alto rendimiento para los futbolistas en el cual Trejo, Cap de Vila, David, están yendo, Agustín Ríos lo traje a vivir al club, va al gimnasio, cómale una pensión, porque es un producto del club, entonces yo no tengo que mejorar ese producto, ¿se entiende? Entonces, ahí estoy invirtiendo, yo estoy invirtiendo ahí, no puedo invertir en algo que desconozco, no lo hago de ogro ni lo hago de ponerme en el papel de no, soy el técnico de los pies, no los quiero, no los conozco, ¿se entiende lo que quiero decir? No puedo ser irresponsable con una toma de decisión la cual marca el futuro de un chico, el futuro entre comillas, el estudio, el trabajo, la responsabilidad, pero el futuro de un chico, no se dice en el club, ¿se entiende lo que le quiero decir? Sí, sí. O sea, intento ser lo más claro posible, porque si no quedo en el papel de no, es Madonis un hijo de puta, echó a todos los mil trenes, no, esperen, 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 no, 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 no quiero caer en ese rol porque no me corresponde, porque hay un director de juveniles que es Pedro que lo hace muy bien y hay un entrenador de reserva que lo hizo muy bien. Entonces, ¿yo por qué voy a tomar esa decisión? Manuel, te agradecemos la claridad, te mandamos un abrazo y tu éxito va a ser de todos los españolistas, un abrazo. Te mando un abrazo grande y sí, obviamente, nada, agradecer a la gente del club que en el día a día, a Guille, a Gustavo, bueno, a los que están todos los días, a Ariel va todos los días y ve, sabe lo que hacen los chicos, nada, agradecer y que sepan que acá hay una persona que no tiene ningún compromiso extra futbolístico, al contrario, mi compromiso futbolístico es sentimental con un club que quiero, que adoro y con el cual me siento parte de él, o sea, no es demagogia, no es sacar la guitarra, no es folclore, lo saben porque me ven todos los días ahí porque todos los días tengo mi cara ahí puesta delante de todos los futbolistas, de los futileros y de la gente que está en el día a día, Vero y de la gente que está ahí, así que les agradezco que tengan un buen año todos, ojalá que sea un año con éxito para todos, para todo el club, por ejemplo, para la gente del club, para la gente que sigue en el club durante tanto tiempo y lo mejor para ustedes va a ser lo mejor para nosotros. Gracias Manuel, lo mejor, felicidades. Se queda muy bien y le mando un abrazo grande, felicidades para todos. Ahí estaba el técnico de Español, una nota realmente muy jugosa para revivir, seguramente lo vamos a subir en redes sociales y lo vamos a compartir con todos los españolistas que nos acompañan en esta audición que es una marca registrada en el Deportivo Español.